nos fuimos a la pesca nos fuimos a la pesca Juan Carlos que tal? seguro? ya estamos ahí partiendo partiendo a ver a ver que tal nos va esta vez a ver si no le escapa otra vez el muturo Juan Carlos esta llevando linea a ver esa Juan Carlos? no wey esta mierda esta llevando una 080 esta bien voy a la mierda ahora si vamos a ver ahora si ya estamos yendo con mas tiempito no? si no trabajamos no esta belleza entonces vamos a estar vamos nos vamos a dar gusto ahora de pescar allá partiendo estamos yendo a Puerto Villarruel allá nos va a esperar que vamos a dar otro amigo de Manuel a ver vamos a ver si esta vez saca algo por lo menos o si va a llevar su cuero otra vez ¿le va a dar su cuero otra vez Juan Carlos? como Juan, siempre estamos llegando recién a puerto han sido como unas 7 horas de viaje más o menos qué decís juan carlos ya estamos listos o no? qué decís bochino? listo carate estamos llegando ya al pueblo llegando a puerto que vamos a estar toda la noche vamos a pescar un rato vamos a dormir para salir mañana en la mañana que te diga chino? ya estamos llegando? ya estamos llegando a buscar un puerto donde nosotros nos vamos a quedar vamos a acampar hasta mañana hasta el mediodía esperemos que salga algo que dice bochino? ahí estamos empezando haciendo un bolito esa es en busca del bacalao o sea la maleta aventura en busca del barrio en la tibia de esa y por la tibia ahí otra vez con carlos? la de guanocho jajajaja no seas dañino como? jajajaja jajajaja estamos compartiendo la embarcación bueno nos vemos cuando estemos allá bueno ya llegamos aquí al cortito hemos estado volteando un poco por el río hemos subido hemos bajado toda la mañana así que vamos a ver que te tinga chino aquí ahora? se ve bien se ve bien está bonito no? está bonito aquí encontramos un remocito bonito vamos a ver esperemos a que más lo que ahorita vamos a ver en el campamento vamos a hacer algo para comer hora de la comida señores estamos preparando el almuerzo almuerzo cena ahí están los cocineros de primera cara 5 estrellas michelin tiene jajajaja jajajaja que? 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 que decís juan carlos? esta medio bravigo juan carlos porque no ha sacado ni mierda no ha sacado ni mierda no ha sacado ni mierda mira están bravos todos están bravos todos carajos un pul fritado de chupa estamos echando la sal al arroz al arroz le echamos el arroz ya está igual por el campamento el arroz ya está igual el arroz ya está igual el arroz el arroz hay v pieces pertenece que? y le echamos a la tierra al arroz de la tierra de hasta la tierra el arroz el arroz el arroz el arroz solo con leche jajaja que tal muchacho por fin comiéndonos y fritao de chupa todo eso yo lo he sacado teniendo de comer aquí a mi muchacho primero señores primero después dos días de pesca casi primero primero de buen tamaño está chota unos 5 o 6 kilos por lo menos no se le eche ahi esta esta pero es grande el bicho esta tachanga 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 miren el tamaño de mi mando mas grande su cabeza es re grande el bicho quieto 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 ahi esta con sabalina linea de mano menos voy a acomodarlo un poco el segundo otro tachanga otro tachanga pues ya pues para no sacar nada es grande este bicho unos 15 kilos por lo menos de 10 y 15 kilos grande grande el bicho es el segundo señores valio la pena la espera los otros muchachos están allí al fondo aquí el agua se enturrió un poco y ya empezaron a salir estos tachas grandes si bien bien aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.